Hola familia y bienvenidos nuevamente a este canal, vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que estamos en premarque y como puedes ver en pantalla continúa el impulso en los mercados con el Dow Jones, una ganancia de 0.67.047 para el SP500, 0.56 para el Nasdaq, petróleo tocando 70 dólares por barril y el bono de desaño 4.34, vamos a ver si esto se puede sostener durante la jornada si revisamos el SP500, en la gráfica lo tenemos así, nos está dejando ese gap en los 5.997 estamos amaneciendo a esta hora, cerca del doble techo de los 6.027, vamos a ver si lo podemos lograr el día de hoy muy alcista el SP500 y el Nasdaq también de la misma forma, te lo ponemos a continuación ahí en los 20.895, vamos a ver si nos regala el día de hoy por lo menos esos 21.061 o por lo menos la zona de los 20.970, 71 aproximadamente todos los movimientos que hicieron a la 20 continúan con este impulso ya sacaste ganancia o lo estás haciendo ya a primera hora también tenemos el Dow Jones, el Dow Jones a esta hora superando el doble techo 44.592, también dejándonos un gap muy alcista, el Dow Jones haciéndote un nuevo alto histórico interesante el movimiento del Dow Jones, así que el movimiento que se hizo acá, si alguien lo hizo sacando ganancia, sacando profit es lo que estamos ahí en este momento revisamos el BIT que se mantiene estable la volatilidad el dólar 106 perdiendo algo de fuerza pero se mantiene fuerte el bono de 10 años 4.34, el de 2 años 4.35 se mantiene estable revisamos también BTC como lo tenemos a esta hora no ha querido venir a tocar los 100.000, se ha acercado pero no lo ha hecho, vamos a ver si lo hacemos durante la semana recuerda que es semana corta acá por el día de Acción de Gracia el próximo miércoles, ok, se cierra normal el jueves está cerrado y el viernes se cierra a la 1 de la tarde posible rango, pauta plana para BTC vamos a ver si es para venir a tocar los 100.000, falta más de un mes para finales de 2024, vamos a ver si lo puede lograr también alcista BTC, Ethereum en los 3.513 por fin vino a tocar esos 3.500 muchachos que teníamos vigilados 3.501, lo hemos superado, interesante alcista también en el movimiento ahí para Ethereum igual, movimiento pegadito a la 20, parte baja de ese pequeño rango que hizo brother, seguís acompañándose a largo plazo o sacamos ganancias si es para hacer trading lo que estamos haciendo ok, o los que operaron esto porque esto te lo puso fácil en la gráfica semanal pegadito a la 200, entre la 200 y la 110 los movimientos, espero que aprovechaste y no que hoy que está verrecito queremos entrar pero con los tubacán no porque iba a caer más no, allá arribita se compra muchachos 2 en los 0.42 también posible rango XRP que lo hizo muy bien la semana pasada se sigue manteniendo ahí en los 1.49 excelente, ya sacaste salgo simplemente seguimos acompañando al movimiento quiero revisar la China porque en China la semana pasada tuvimos muy buena entradita ahí para largo plazo en Bava, en la zona de esta, la 50, la 110 pero nos dio el gráfico diario pegadito a la 200 no es necesario que la venga a tocar siempre le hemos hablado esto no es necesario que venga a tocar el soporte pero si tú quieres 100% pues esperamos un poco más a partir de los 81 o los 80 pero ya comenzando a partir de los 82 brother, son dos diferencias, no es mucho entonces haríamos un movimiento y si te gusta 100% la 200 pues tendríamos que perder un poco más vamos a ver cómo se comporta a la 110 cualquier movimiento a la 110 si es lo que estamos haciendo sacando ganancias recordemos que estamos en una compresión entre la 200 y la 110 entre la 20, perdón si quitamos la 110 de ahí una compresión entraríamos por la parte baja y saldríamos en la parte alta pegadito a esa 20 a partir de los 90 a los 91 recordemos que esto se va moviendo constantemente día tras día pero ahí tuvimos una zona interesante la que sí estuvo en una zona muy atractiva es Baidu ok y sigue estando a partir de los 80 la zona de los 79 que nos dio aquí es zona también para poder hacer algo pensando a largo plazo recuerda con mucha paciencia aquí podemos hacer mucha plata pero con paciencia que no se te olvide muchísima paciencia muchachos acá ok Neo se mantiene ahí en resistencia a mí me sigue gustando por debajo de los 4 dólares si tú has operado la zona de los 4.39 brother largo plazo mediano plazo alguna noticia positiva que salga de China y larga elevar sacamos ganancia Baidu si está interesante me gusta Baidu PEDES si a ti te gustan los 99 los 100 pues ahí la tienes me gustaría un poquito más abajo por lo menos esos 90 pero cualquier rebote de la 20 o 50 o 200 sacaría muy ganancia también se está viendo algo interesante pensando en el brazo como primer movimiento FUTO 83.68 también 270 estaríamos buscando aquí estaríamos buscando la 200 le ha gustado a mí me gusta los 18 por debajo los 18 a ver si nos da esa oportunidad BID la zona de la 200 estaríamos hablando de los 29 también tenemos a JD la 230 si a ti te gusta o te ha estado gustando la zona 33 20 cruces sacando ganancia sacando propia a partir de los 36 ok también tenemos a Tencent la 200 a partir de los 46 vamos a ver si nos da oportunidad si llega interesante si no pues que se vea también tenemos triciclos eléctricos 184 175 también ahí pensando mediano largo plazo Bilibili la 200 a partir de los 15 39 vamos a ver si nos da 1534 y Xpeng Xpeng la 200 en la zona de los 9 17 aproximadamente para continuar el movimiento pero si las que han estado interesantes son 3 ok son Baba Baidu y PED la zona que nos está dando pero más Baidu la zonita ahí superando ese doble suelo interesante 80 a largo plazo 80 es una zona interesante no hay ninguna recomendación de compra para ti ni mucho menos pero está atractiva está muy muy atractiva ahí Baidu donde la tenemos con mucha paciencia ok que tenemos el día de hoy en el calendario pues tenemos subasta de deuda a dos años es lo más importante que tenemos para el día de hoy barómetro como lo tenemos iniciando semana lo tenemos así 54,4% de probabilidad de un recorte más de 0,25 para la reunión de 18 de diciembre 45,6% de que la reserva feal no haga nada pero esto se va a mover con los datos del miércoles que tenemos datos de inflación datos de producto interno bruto si esto sale todo negativo va a saber incrementarse más la línea azulita en probabilidad de que la reserva feal no haga ningún movimiento en los tipos de intereses para la reunión de diciembre pero si los datos de inflación muestran que está retrocediendo y el producto bruto sigue subiendo esto puede haber un recorte más si se puede elevar la probabilidad de un recorte más de 0,25 para la reunión de diciembre en earnings que tenemos para hoy a primera hora tenemos BadBody en Work es la única empresa más interesante que tenemos no sé si alguien tiene Violink o Splash pero acá la que nos interesa es esta ok BadBody en Work en la tarde si tenemos a Zoom vamos a ver cómo lo hace Zoom en la tarde el día de hoy Blue Bear también la tenemos Fluence Allen Technology entre otras ok lo más pesado viene para mañana a primera hora y en la tarde vamos a ver qué nos dice Dale vamos a ver qué nos dice CRWD World Day entre otras ok es lo que tenemos para hoy y mañana en earnings así es que nos movemos a revisar las noticias tenemos que los bonos del tesoro caen mientras los inversores celebran la elección del secretario del tesoro y esperan datos de inflación el próximo miércoles el Banco Central de China mantiene sin cambio las tasas de interés de los préstamos a mediano plazo en medio de la debilidad del yuan los reguladores de India rechazan solicitud de APO de suspender el informe antimonopolio según un artículo además la administración Biden reducirá su subvención de 8500 millones de dólares de la ley chip a Intel según un informe déjame revisar cómo tenemos a Intel a esta hora esto podría ser que la acción corrija un poco ok la tenemos ahí se mantiene 24 con 41 se mantiene en zona si no está la 50 al día de hoy pues ahí la buscaremos ok a partir de los 23 con 21 hay 23 15 zonas para ir acumulando a largo plazo Tesla y Rivian alcanzan un acuerdo condicional en una demanda por extraer tecnología según un informe Tesla ha llegado a un acuerdo condicional con Rivian Automotive por la contratación de empleados para obtener secretos comerciales informó Bloomberg el viernes por la noche citando documentos judiciales Estados Unidos última adjudicación de Bay System y Rock Lab para chip de semiconductores qué significa esto te lo comentamos a continuación el departamento de comercio de los Estados Unidos dijo el lunes que está ultimando casi 60 millones de dólares en subsidios gubernamentales para Bay System para construir chip utilizados en aviones y satélites y para Rock Lab para construir semiconductores compuestos utilizados en satélites y naves espaciales es lo que está sucediendo en estas dos empresas muchachos subsidios ok de 60 millones de dólares así que las revisamos a continuación como las tenemos tenemos a Rock Lab que es RKLB el símbolo para esta la tenemos acá subiendo más 26.85 una subida a esta hora de un 15.43 ok muy alcista la semana pasada nos estaba preguntando un miembro de la familia un hermano de la familia que si la veíamos demasiado sobre extendida eso 23 o aproximadamente 22 dólares y mira ahora cómo está amaneciendo esto con esta noticia que te estamos comentando aún sigue demasiado sobre extendida ok ahí no se puede entrar si alguien entró a los 23 ya los 26 estaría sacando ganancias sacando algo de profit porque esto es sobre extensión que puede seguir subiendo esto puede seguir subiendo se sigue recibiendo noticias interesantes vamos a revisar la otra que tenemos para esta símbolo VAESF que la tenemos por acá en pantalla esta no tenemos precio pero debería también de estar subiendo por lo menos 17 por lo menos casi el de 18 dólares por acción si alguien tiene esto estas son dos compañías aeroespacial y de defensa ok VAESF el símbolo que lo está viendo acá en pantalla así que si te interesa si te gustan estas dos empresas ok continuemos con las noticias los trabajadores de aeropuertos en Charlotte hacen huelga para protestar por los bajos salarios mientras Estados Unidos entra en una intensa semana de viajes por el día de acción de gracias vamos a ver cómo le va a ese aeropuerto ahí muchachos no es la primera vez que en días feriados así varios aeropuertos se ponen en huelga continuamos vamos a seguir revisando el mercado ya que estamos en defensa revisamos a Boeing que también la tenemos o la hemos tenido estas últimas semanas en las zonas interesantes a partir de los 137 140 ya le llevamos a partir de los 149 interesante ok Netflix que sigue marcando nuevos máximos la tenés ahí en los 904 vamos a ver si se acerca a esos 1000 dólares antes que finalice 2024 también nos quedamos acá con unas grandes tenemos a Google que la semana pasada nos dio una entradita pegadito a esa 200 vamos a ver si la sigue dando nuevamente para mí es una entrada interesante pensando a largo plazo porque estamos comprando una compañía de calidad Amazon ya te lo venimos contando Amazon Google Microsoft y otras quieren hacerle competencia a NVIDIA fabricando sus propios semiconductores y ayer domingo salió una noticia que Amazon está con mucha fuerza ya con estos semiconductores para hacerle competencia vamos a ver en qué para todo esto lo hemos comentado muchísimo ok estas empresas comienzan a fabricar perdón sus propios semiconductores para no estar dependiendo tanto de NVIDIA la tuvimos la semana pasada el viernes cerrando a partir los 197 198 si te gusta a largo plazo pues ahí la tienes si no buscamos la 200 a partir de los 183 esto es largo plazo como primer movimiento segundo lo estaríamos buscando en la 200 por debajo la 200 a partir 170 a largo plazo tremenda empresa brode tenemos a pues continúa ahí 230 no hemos hecho nada ya lo hiciste pegadito a la 110 meta también la semana pasada si alguien le gustaba 550 pues ahí la tuviste seguimos buscando también la 200 por debajo la 200 Tesla 352 361 a esta hora muy bien muy bien Tesla lo veníamos contando la semana pasada si nosotros pensamos que esta empresa se va a ver beneficiada políticamente ok para 2025 más con el lanzamiento del nuevo coche que bien que puede ser un catalizador positivo bueno de la zona de los 347 a la zona de los 334 lo mencionábamos ahí está si no la tenemos si no tienes nada se ve interesante si pensamos así pues si pensamos que la política le va a ayudar si el nuevo coche que va a lanzar puede ser un catalizador como el 2020 con el coche el modelo Y que lanzó ahí la tuviste ahí o a la que nos dé oportunidad nuevamente que nos podría tocar la zona del doble techo pues que lo venga a tocar los 414 que te haga un alto más alto que te venga a tocar los 557 ok ahí está todos aquellos que estamos dentro seguimos dentro seguimos dentro de Tesla ok seguimos dentro porque creo que ese coche va a ser un catalizador muy fuerte más la política también que le puede ir muy bien a Tesla así que ahí estamos dentro muchachos vamos a ver cómo nos va el próximo año tenemos a Microsoft Microsoft también fíjate que Microsoft ahí está con una tendencia hacia abajo que quiere seguir retrocediendo pero si estamos pensando largo plazo las zonas 410 yo no la veo nada mal ok largo plazo eso sí si quiere ser un poco más conservador entonces nos vamos en la zona de los 405 400 dólares por debajo los 400 dólares esperamos tenemos que esperar un poco más a ver si nos da la oportunidad envidia ya te la dio la semana pasada y te la sigue dando pegadito a esa 20 si viene a la 50 muchísimo que mejor o la 200 pero ahí zona técnica continuación de movimiento si a corto plazo retrocede seguimos acumulando ok también tenemos acá adobe ya saliendo de nuestra zona buscando esa 200 pero ya operaste si te gustaba adobe ya operaste también tenemos AMD en la zona de los 130 buscamos bajista ese movimiento para AMD interesante largo plazo si es largo largo plazo que tú la llevas espero que tomaste los 134 ok y estaríamos haciendo otro movimiento entre la zona de los 122 los 104 115 por ahí sonita de los 115 así interesante largo plazo TISM buscamos la 200 ASML en zona de oportunidad la tuviste la semana pasada empieza a rebotar un poco C87 todo esto es zona para ir acumulando acumulando perdón a largo plazo si seguimos operando pues buscamos también oportunidad a partir de los 600 por debajo de los 600 dólares Intel ya la revisamos Qualcomm parte baja si te gustaba a partir de los 153 a la 20 o 50 sacamos ganancias sacamos profits si no seguimos buscando por debajo los 150 Braco ok si no tenemos nada a la zona de los 162 interesante si no buscamos la 200 a mi me está gustando acá para ir armando un poco a poco una posición ahí en Braco muy buena la empresa yo sé que tenemos NVIDIA que es la mejor yo sé que tenemos AMD pero esta no hay que descuidarla ok no hay que descuidarla ok es muy buena también y ya te hicimos un video exclusivamente solo para esta mostrándote los números que tiene solo tenemos una de ventaja que el 20% de los ingresos dependen de Apple pero recuerda que se está enfocando en el software que es lo que viene ok a futuro y si te das la 200 oportunidades o por lo menos que se acerque porque no es necesario que lo toque 100% como esta vez se quedó con de venirlo a tocar y no lo hizo entonces cualquier movimiento cerca a la 200 o a la 200 por lo menos la 200 sería una zona interesante para nosotros muy buena la empresa estamos pensando esto es largo plazo ok también tenemos Análogo Device que presenta esta semana en los 216 si tú vienes de la zona de los 206 a la 20 o 50 saca ganancia o si no esperamos como va a presentar y ahí operamos después ok también tenemos a Microtecnology Microtecnology te lo dio a los 96 Texas Instruments seguimos buscando esa 200 vamos a ver si nos da la oportunidad también tenemos a AMBA en la zona de los 64 que sigue subiendo que te dé los 66 un también ya operaste la zona de los 64 ya le vamos a los 70 ya sacando ganancias sacando pros y sigue siendo bajista esto te puede hacer 200 para seguir corrigiendo si no seguimos buscando la zona de los 59 JKS en la zona de los 20 93 ahí estaría una zonita interesante también tenemos a Airbnb en la zona de los 138 a la 200 sacamos ganancias también vamos a revisar a esta hora muchachos donde se encuentran porque se estuvo hablando la semana pasada de computación cuántica y todo esto más que todo Amazon mencionando esto y ciertas acciones que están en este sector están subiendo por ejemplo esta ok QVT ese símbolo allá afuera mira donde la tenemos 1334 desde que se anunció esto computación cuántica y todo este rollo 334 si alguien la tenía anteriormente saque ganancias saque proje tenemos otra también que se está moviendo así que es QVT ahí la está viendo QVT símbolo igual 610 la semana pasada 711 si tú tenías esto desde la zona si alguien conocía esto 68 centavos hay que sacar 68 centavos muy buena plata si alguien la tenía saque ganancias saque profit ok ok ahí la tienes para operar esto ya el movimiento el problema que ya comenzó ya comenzó ya aquí sería estar entrando en FOMO y en FOMO nosotros no entramos ok ARQQ también otra ok todo lo que es cuántico subiendo 15 con 44 si alguien tenía esto después del split cuando fue este split pero es que esto fue la inversa 1.25 esto fue la inversa muchachos es complicado 15 con 44 si alguien tenía esto sacando ganancias sacando profit ahí también ok también tenemos esta otra Nobonic también subiendo aquí no tienes precio en vivo pero se encuentra subiendo en la zona aproximadamente los 1.15 0.96 si alguien tenía esto por doble 0 a partir de los 53 sacando ganancias sacando profit es lo que estaríamos haciendo ahí también revisamos guess que un miembro de la familia la pide bajista esto 17.07 bajista esto es 20.50 para seguir cayendo a la zona de los 15.38 la zona de los 14.71 si nosotros ya tenemos esto ok tendríamos que buscarla entre la zona de los 14 y la zona de los 11.90 para poder hacer algo de cosabres ok déjame ampliar un poco más esto si esto tiene mucho para seguir cayendo muchachos la zona de esta estaríamos buscando para hacer cosabres y como hacemos cosabres cualquier impulso nuevamente a la 200 o al cruce es para sacar ganancias esto gráfico semanal ok esto es para sacar ganancias para entrar y salir ok cuidado siempre lo habíamos mencionado cuando nosotros queremos estar en ropa deportiva zapato deportivo vámonos con la más grande o la que consideramos más grande que es Nike en este momento también se encuentra en una zona interesante ok aquí vamos a hacer cosabres ok si ya aguantamos esta caída si ya estamos dentro y ya estamos aguantando esta caída hay que esperar un poco más vamos a ver si nos da esta zona de los 11.95 para hacer cosabres ok y esperemos que esto no cambie sus fundamentales y no salga una sorpresa más adelante que dice que se puede crear en bancarrota esperemos de que no ok esperemos de que no porque muchas han empezado así pero esperemos que esta no si ustedes están dentro ok vamos buscando la zona de los 11.70 algún movimiento hacia arriba sacamos ganancia para salir de ahí hay que salir de ahí esta empresa para mí para mí para mí mi opinión no me gusta ok ahí no me gusta para nada esto por eso vámonos con esta ok vámonos con Nike por ejemplo ok en la zona de los 78 ya subiendo le estuvimos en una zona interesante a partir de los 73 vámonos con esta hay otra que está ahí también dando movimientos que es Cross que estuvo también acá en la zona de los 95 bro de los 50 sacando ganancia es otra pero siempre lo menciono si queremos tener ropa deportiva lo vamos con Nike o si quieres especular pues nos vamos especulando con esta un poco posible rebote ahí también vigilando la zona de los 73 74 dólares lo que estaríamos haciendo ok Hershey Hershey para mí está en zona también de oportunidad bueno estuvo en zona de oportunidad muy buena a partir de los 170 pero que si tú la tienes ahí aprovecha este C también la tenemos en zona aún en zona interesante a partir de los 74 75 dólares también pensando a largo plazo esta otra CNC seguros también sonita interesante le hemos tenido a partir de los 57 estoy pensando largo plazo CRWD que presenta esta semana continúa subiendo de los 377 que estamos haciendo continúa bro continúa que esta lo ha hecho muy bien después de la caída después de la interrupción se ha recuperado muy bien también tenemos a él recuperándose un poco Ulta que la tuvimos interesante la semana pasada también espero que si te gusta estés aprovechando la zona de los 338 no es ninguna recomendación de compra para ti ni mucho menos pero está interesante si estamos pensando a largo plazo revisamos también a Supermicro Technology Supermicro Technology la zona de los 3543 ahí sigue subiendo bro sigue subiendo ya contrató un auditor no es de los más conocidos pero ya buscó alguien vamos a ver si cumple con todo lo que tiene que entregar a la set y si esto brother porque aquí puede ser mira aquí hay dos cosas vamos a poner 50 y 50 ok este movimiento de Supermicro Computer 50% de que esto lo sacan de la bolsa y se lleve tu plata ok se la lleve y 50% de que solucione todo el problema que tiene contable con la set y esto se dispara y sea una inversión de las mejores que podríamos hacer en 2024 finales de 2024 ok pero aquí está la monedita en el aire aquí vamos hacia un lado vamos hacia el otro aquí es moneda al aire aquí pones algo si tú quieres y a ver qué sucede pero con tu mentalidad abierta de que si no cumple ese billete se pierde estás dispuesto a eso tú hacerlo aquí no ponemos más de lo que no estamos dispuestos a perder aquí ponemos por ejemplo que si puede 10 pesos ok porque 10 pesos para alguien puede ser muchísimo 10 pesos y a ver qué sucede ponemos 100 y a ver qué sucede si para ti mil dólares no son nada pues ponemos mil y a ver qué sucede pero ahí estamos ok a las puertas que si esto no cumple se va de la bolsa se sale va a ver una caída fuerte dice mira no cumplió con la set y va a ser expulsada de la bolsa puu tortazo adiós billete se fue se fumó ahí está 50-50 la tenemos probabilidades en este momento muchachos de que puede ser una inversión buenísima o puede ser una inversión terrible así que ahí la tienes dónde más tenemos oportunidades mira hemos tenido oportunidades en coca-cola 62 no los 60 ahí tenemos en resistencia 64 a esta hora se extrae y seguimos acompañando también pexi pexi si me ha gustado la zona que nos dio largo plazo 162 ya nos dio la zona de 166 167 20 o el cruce que tenemos ahí bajista sacamos ganancia sacamos profit también Pfizer si querés largo plazo todo lo que había tecnología estaba que estaba en el piso después de las elecciones y esta no era la excepción también tuvimos a Moderna que la está viendo ahí a partir de los 44 se han operado en la zona de los 37 sacando ganancia Angen también todo esto cayó y que estaba haciendo con estas empresas tú sacando ganancia no buscando oportunidades Angen te la pongo acá es con M esto fíjense si alguien operó en la parte de baja de ese gap brother ya pegadito al cruce en los 294 295 sacando ganancia sacando profit ok son tres sectores que se han visto afectados después de las elecciones retail energía solar energía limpia y también esto biotecnología espero que si te gustaba energía solar opera Mustang si no quieres ir con las compañías individuales abarcas todo 3482 ok o si no Enfast Energy ok Enfast Energy en la zona ya de los 67 la has tenido acá 59 en la zona de los 60 si quieres lanzar una moneda al aire de energía solar ahí la tienes ok First Solar es otra Solar Edge el problema es que Solar Edge va en caída libre o ha estado en caída libre Solar Edge también puede ser una moneda al aire a partir de los 11 los 10 dólares a ver qué sucede entre las 50 110 y 200 estaríamos sacando ganancias sacando profit ok si no cambia esto también algo fundamental y diga mira nos vamos en bancarrota así que cuidado son acciones que nos pueden dar muy buena oportunidad o como te digo si no quieres estar en ese peligro que una empresa se puede ir en bancarrota y todo este rollo pues lo vamos con el ETF con T A N que es este tan y te lo vengo mencionando desde que está ahí abajito ok acá ahí está ok suena interesante mercados emergentes qué onda la 200 buscando partir los 42 también tenemos a momentum en los 214 para sacar ganancias para sacar profit ahí ok ahí lo estaríamos haciendo sacando profit es lo que estamos haciendo ok por ahora muchachos la vamos a pasar a dejar por acá que Diosito me los bendiga cada uno de ustedes donde quiera que estén y esta esta te dio oportunidad y te sigue dando oportunidad yo sé que está muy golpeada ha sido muy golpeada desde los journeys las zonas de esos 121 brother 122 a la zona de conflicto que vamos a tener de los 137 131 sacando ganancias sacando profit ok si esto es lo que estamos haciendo y pendiente de esto muchachos 31,97 una subida de 4,10 a esta hora no han salido los journeys aún si tú vienes de la zona aquí se estaba vigilando esta zona la zona de los 27 hasta la zona de los 24 aquí ya sacaste ahí hay que sacar ganancias ahí hay que sacar ganancias que después suceden muchas cosas con estas empresas y los estamos lamentando pero con nos da el mercado la oportunidad de sacar ganancias no lo queremos hacer hay que sacar ganancias hay que hacerlo no te la dejes quitar por favor palo alto palo alto tenía una entradita la semana pasada que si te gustaba palo alto brother en el gap ok el gap y seguridad informática pueden ir con fuerza con la nueva administración también ok que hay mucha presión ahí para que lo haga tenemos ahí ya 385 gap brother esto lo habíamos mencionado parte alta parte baja del gap funciona como soporte funciona como resistencia ok pero si a ti no te gusta operar los gaps estábamos jugando las 50 ni modo ni modo es lo que teníamos las 50 pero si a alguien le gusta operar gap ahí está respetado ok mira volumen ahí interesante de compra que hubo que diosito te bendiga a ti y a tu familia donde quiera que estén muchachos pendientes seguimos buscando oportunidades en el mercado a pesar de que estemos amaneciendo así verdecitos porque este impulso está amaneciendo y nos están dejando el gap como ya lo estabas viendo como te lo presentamos al principio del video cuando estábamos revisando los principales índices en la gráfica ok vamos a ver si esto se logra sostener durante la jornada comenzando semana corta en los mercados y a estar preparados cualquier cosa que sucede alguna empresa falla su sueño de la que está presentando esta semana y estamos aprovechando y también estamos sacando ganancias sacando algo de profit porque no hay que mal acostumbrarnos a ver esto allá arribita déjame revisar el oro GLD que se me había olvidado y continúa ahí 2.49 la semana pasada 2.47 donde lo buscamos al oro mira puede ser en el cruce partido 2.45 si te gusta si no ya sabes la zona de los 2.36 ahí estaríamos buscando el oro nuevamente hoy sí muchachos vamos a ver si esto se puede sostener durante la jornada seguimos sacando ganancias simplemente seguimos acompañando el movimiento y seguimos buscando también oportunidades pero aprovechando las oportunidades que el mercado en ciertas acciones la está dando fuerte abrazo feliz inicio de semana pásenla muy bien bye bye hasta la próxima gracias